Bajo el laurel y la espiga Con el alma enamorada Y la mirada encendida Te espero cada mañana Yo no sé por qué te fuiste Cuando más falta me hacías Dime tú qué mal te hice Si eras toda mi alegría Solo sé que el tiempo corre Donde no estás tú la vida Donde no estás tú la vida Se convierte en una copla Donde no estás tú la vida Donde no estás tú la vida Se convierte en una copla Al norte, al sur, yo qué sé Perdida me dejaste Perdida la noche Anochece sin una luz Que alumbrarme Si solo estando contigo Parecía otra persona ¿Por qué te fuiste, amor mío? Sin ti no soy Ni mi sombra Solo sé que el tiempo corre Solo sé que el tiempo corre Al norte, al norte, al norte, al norte, al norte Donde no estás tú la vida Donde no estás tú la vida Donde no estás tú, mi vida Donde no estás tú, mi vida